La mayoría de las personas se quejan de que 2020 debido al COVID fue un año horrible. En realidad, fue la oportunidad de la década. Muchos de ustedes pueden estar sorprendidos al escuchar que una pandemia, en realidad, es una de las oportunidades más relevantes que ha aparecido en los últimos 10 años. Echemos un vistazo a los datos. 2020 ha creado 5 millones de millonarios. Sí, 5 millones de personas se convirtieron en millonarios en 2020, el número más alto de la historia. Y no es casualidad. Como dijo una de las personas más ricas de la historia, Nathan Rothschild, el momento de comprar es cuando hay sangre en las calles. De hecho, ha construido toda su fortuna aprovechando cada crisis que ha encontrado. Y no es el único. Otros inversores famosos han dicho algo similar, como Warren Buffett, quien dijo, sean temerosos cuando otros son codiciosos, y codiciosos cuando otros son temerosos. Esto se debe a que durante la crisis, la competencia se vuelve más fácil, ya que todo el mundo sufre, los bienes de valor se venden a precios reducidos y la gente en problemas tiene miedo de invertir. Pero esta es solo una de las formas de construir su propio camino hacia la riqueza. La razón por la que la mayoría de las personas fracasan es que no entienden cómo funciona el sistema, y en particular, el sistema capitalista. Estoy de acuerdo contigo, si crees que este sistema no es el mejor y ni siquiera está cerca de la perfección, pero funciona para la mayoría de las personas. Antes de entender cómo funciona el capitalismo, cómo funciona el mercado de valores y cómo funciona la economía, debe comenzar a trabajar en su mentalidad. Y lo más importante, hay algunas cosas que debe hacer para ser financieramente libre. Por supuesto, no está obligado a hacerlo, pero si lo hace, su viaje hacia la libertad financiera será más rápido y más fácil. Así que, si estás listo, pon tu pulgar arriba en este vídeo y míralo hasta el final. Te diré 5 cosas que debes dejar de hacer para ser millonario. Número 1. Tratar de ser perfecto. Este es uno de los hábitos que impide que muchas personas inteligentes y talentosas alcancen su potencial. Tienes miedo de las críticas. Tienes miedo de lo que la gente pueda pensar. Así que antes de hacer algo, quieres asegurarte de que sea perfecto. La perfección es fantástica, pero la verdad es que es muy difícil ser perfecto desde el principio. La vida está diseñada para probar, fallar, aprender e intentarlo de nuevo. Seguramente has tenido algunas grandes ideas, pero nunca las has probado porque estabas esperando el momento perfecto para realizarla. O empezaron, pero se detuvieron porque les llevó mucho tiempo perfeccionarlo, así que lo pospusieron. Les diré un secreto. Si hubieran sabido lo feos que eran mis vídeos cuando empecé, nunca habría empezado a hacer vídeos. Todo fue malo, desde la calidad de mis vídeos hasta mi capacidad de hablar. Todo fue horrible, pero no me importó. Mi objetivo era mejorar ligeramente con cada vídeo y después de hacer más vídeos, la calidad de los vídeos mejoró, hasta el punto de que la gente finalmente estaba lista para verlos. Otra razón por la que la perfección es un enemigo es que no serás capaz de delegar, y esto se debe a que los demás nunca se preocuparán tanto por tus cosas como tú. Por lo que intentarás hacer todo tú mismo porque quieres el máximo control, pero esto te retrasará. Es justo bajar un poco los estándares al principio, a expensas de una mayor velocidad. De lo contrario, nunca comenzarán. Así que, dejen de esperar a ser perfectos y escuchen lo que les digo. ¡Háganlo! Número 2. Baja autoestima. Muchas personas tienen una opinión muy baja de sí mismas. La autoestima es lo que crees que vales. La mayoría de la gente piensa que solo merecen una vida normal. No hay nada malo en esto, pero permítanme hacerles una simple pregunta. ¿Cómo pueden lograr grandes logros si no piensan que se los merecen? Todo comienza con la opinión que tienen de ustedes mismos. Quizás han tenido un pasado difícil, quizás han fracasado miserablemente en el pasado, quizás han fracasado en la escuela o en la universidad. Eso no tiene importancia. Tienes que confiar en ti mismo. Deben creer que son dignos. La mayoría de las personas que han logrado resultados extraordinarios son exactamente como usted. Solo unos pocos nacen con talentos extraordinarios. Sí, tal vez se necesita un poco de suerte para escalar el ranking de multimillonarios de Forbes, pero para ganar algunos millones de dólares está literalmente por debajo de las capacidades de todos, especialmente en la era de Internet. No importa en qué rincón del mundo estés. Mientras estén listos para trabajar, pueden hacerlo. Número 3. Dejen de compararse con los demás. Esta es una de las trampas en las que la mayoría de las personas caen y les impide alcanzar la libertad financiera. La gente siempre se compara con los demás y trata de parecerse a los que ven y admiran. Por ejemplo, si tu amigo compra un coche nuevo, tú también quieres uno y si no lo has comprado te consideras un fracaso. Quizás usted pueda permitírselo, pero no es la mejor decisión financiera para su situación. Quizás deberías haber ahorrado ese dinero e invertirlo. El punto es que eres un individuo único. Su vida, sus habilidades, sus talentos, sus circunstancias son diferentes de las de cualquier otro. Su camino hacia la libertad financiera será único para usted. Si sigues los pasos de otros, es muy probable que fracases, como muchos. Además, cuando te enfrentas a otros, comienzas a sentir resentimiento y comienzas a sentir celos. Este sentimiento nubla tu pensamiento y comenzarás a tomar decisiones irracionales y dañinas a largo plazo. Número 4. Quejándose todo el tiempo. Hay dos tipos de personas. Las reactivas que se quejan continuamente de todo y las proactivas que reconocen el problema pero intentan resolverlo. ¿Qué hacen las personas reactivas? Se quejan de que el gobierno es corrupto, que cada presidente elegido es corrupto, por las grandes corporaciones, que la bolsa es una estafa y, además, piensan que hay una sociedad gubernamental secreta que gobierna en secreto el mundo. Esta mentalidad de víctima no os llevará a ninguna parte. Quien tiene una mentalidad victimista sostiene que todo lo que le sucede es culpa de otros. Puede ser culpa de tu pareja, familia, compañero, amigo. No asume ninguna responsabilidad al afirmar que las circunstancias no están bajo su control. Por otro lado, una persona proactiva diría Está bien, el sistema está roto, los políticos no hacen nada para ayudarme, pero ¿qué puedo hacer para lograr mis objetivos financieros? ¿Puedo tomar algunos libros y mejorar mis conocimientos financieros? ¿En lugar de jugar videojuegos, puedo dedicar algo de mi tiempo a aprender cómo funciona el mercado de valores? ¿Puedo ahorrar dinero y empezar mi propio negocio? Hay una larga lista de cosas que puedo hacer. Así que sí, a pesar de todos los problemas que te rodean, tienes que tratar de hacer lo que está bajo tu control e ignorar lo que no puedes hacer o controlar. 5. Miedo al fracaso Es totalmente normal tener miedo al fracaso. Es parte de la naturaleza humana. Es obvio que nunca querrán ser vistos como fracasados. Tus amigos y familiares te recordarán que te dijeron que hicieras lo contrario, pero no escuchaste. Por eso habéis fallado. El fracaso te hace sentir inferior frente a los demás. Pero el fracaso es una parte esencial de la vida humana. Creen que cuando eran niños no podían caminar, pero lo intentaron. No os conozco, pero puedo decir que no lo hicisteis en el primer intento, ni en el segundo. Probablemente tomó varios meses aprender a caminar. Algunos niños aprenden a caminar antes de cumplir su primer cumpleaños. Otros tardan más, 14, 16 o incluso 18 meses. Imaginen si hubieran tenido miedo de intentar a caminar. ¿Cómo crees que sería tu vida? ¿Y qué hay de hablar? Algunos niños lo hacen en los primeros 12 meses, otros tardan el doble de tiempo. Y en algunos casos, los niños no aprenden a hablar hasta los 3 años, como en el caso de Einstein. Sí, a pesar de su alto coeficiente intelectual, le llevó más tiempo que nunca aprender a hablar. Pero déjenme preguntarles esto. ¿Recuerdan todos esos fracasos? No, y ese es el problema con todo. Sí, es una sensación horrible cuando fallas, pero después de muchas pruebas, finalmente tienes éxito y olvidas todos los fracasos. No importa lo que estés tratando de lograr. Un gran trabajo, recaudar fondos para tu startup o construir un canal de YouTube exitoso. Es el dinero que mide tus resultados. Sé que el dinero no debería ser una medida de éxito, ya que si eres feliz y tienes éxito, el resto no importa. Pero así es como funciona el capitalismo, te guste o no. Si tienes un trabajo mejor, has sido recompensado financieramente. Tu negocio ha ayudado a más gente. Estás siendo recompensado financieramente. Y así sucesivamente. Así que trata de ser la mejor versión de ti mismo, sigue intentándolo. Deja de culpar a los demás por tus fracasos y trata de tener una alta autoestima. Debe ser cuestión de tiempo antes de alcanzar sus objetivos financieros. Ahora pon el pulgar arriba que se merece este vídeo y asegúrate de seguir el canal si aún no lo has hecho. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.